bueno amigos empezamos en un vídeo está caliente está caliente hay que tener cuidado el día de hoy estamos acá ya listo para preparar unos tamalitos y nos acompañó magalí hola amigos que tengan un buen día cada uno de ustedes y bendiciones si me quieran que les cuente y que Dios los bendiga siempre y un fuerte abrazo para ustedes eso me llega y Rosy que dice Rosy hola amigos aquí estamos ya con acción el día de hoy porque trabajo va a haber hasta de sobra pero por eso empezamos a las 5 de la mañana que dice Boris hola amigos bendiciones y buenos días ahí para todos porque estamos en horas de la mañana estoy preparando las hojitas vean si ves ya preparando y a cancha también buenos días para todos y sean bienvenidos a otro día y aquí estamos ya temprano como se le dice así como lo están haciendo así a todos estamos pasándole agua al vidrio a los otros digamos cociendo porque ya no estamos sacando para que el tamal no se rompa si pues si no le echas en agua eso se rompe se rompe y sale el recadito y tu tamal manchado sal eso no es manchado no que cuando herve se sale todo el recado y ya cuando uno lo quiere comer ya no tiene recado si es cierto y mancha los otros porque sale al hoyito en que me perdí ah hola Elena que tal como amaneciste activa 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 eso uno tiene que despertar siempre activo yo hoy me desperté con los ojos abiertos porque cerra y yo con los ojos cerrados si porque tengo ah ya amaneció ya ni gana levantar mira si hay frillito ay si yo dije ay son a las 6 ay tengo que ir a la chamba si pues a hacer una linda la chamba yo estoy en la noche si yo mañana voy a ir tempranito cada rato venía y me daba la hora hasta que amaneció no dormía cuando uno tiene el día que planeado no voy a estar tranquilo mañana voy a ir tempranito y yo cada rato me daba la hora si pues cabal bueno entonces ahí se va a preparar nuestra maldita pues el día de hoy se va a realizar un culto de acción de gracia acá en mi casa porque no lo he hecho todavía solo cuando me vine a vivir acá pues solo una oración pedí pues hoy pues quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que él me dio porque si no sin él tampoco no hubiéramos hecho nada cabal esta acción de gracias así como dice va para todo el público si pues porque gracias a usted nosotros estamos con él y gracias a Dios también por ahí vamos a dar esa acción de gracias para todo para todo si porque esa es la base importante si Dios te ha regalado algo pues bueno así como yo pues siempre me ha gustado agradecer primeramente a él y después al público porque él siempre nos mira y la oportunidad que también nos ha dado porque nos abrió puertas o sea que nos conocen a través de los videos ajá y algunos pues nos han conocido en persona ajá bien gracias a Dios y que nos haya dado otra oportunidad más puede decir va porque nos hizo el abrir los ojos y aquí estábamos vivos sabía si pues siempre compartieron los tamales la verdad que como estaba mencionando y de acción de gracias pues es lo que hay que hacer sí sí porque bueno siempre hay que agradecer a Dios porque es un culto compartir con los hermanos de la iglesia hacer unos tamalitos y así va ajá porque la verdad es que sin Dios tampoco no se puede hacer nada ajá porque es el que le da a uno el entendimiento la sabiduría a uno a ver si esto sale bien a uno o malo a ver qué sí es cierto que nos ayude a corregir nuestros errores y es por eso que a veces logramos nuestro propósito lo que proponemos sí pues es cierto sí no pues eso sí va a estar bueno porque acá la mayoría siempre le dan gracias a Dios cuando es un cumpleaños cuando un hijo pasa en los Estados Unidos ajá o cuando están cumpliendo sus 15 años la patoja ajá cuando se están casando se están casando ya hicieron una casa nueva todo eso ajá siempre es poner las manos de Dios siempre ahí ajá por eso por sanidad también sí mi papá me decía antes aunque sea una casa de tabla pero siempre poder llamar a un siervo que te ore por dentro porque a veces hay mal espíritu decía pero hay muchos que creen y mira yo gracias a Dios aquí ni he escuchado nada todo calidad me duermo gracias a Dios todo bien amanezco todo tranquilo ajá pero si hay otros lugares pues asustan ajá ajá sí pues sí pues aquí pues se va a compartir y ya se está cociendo lo que es las hojas para aguantar no que perro nos dirá porque van a ser más buenos más buenos vamos a preparar el recado donde vamos a hacer los tamales donde van a venir nuestros invitados va a estar alegre este día ajá y mañana ay Dios descansado ay descansado vamos a ver qué hacemos dice que este día está muy atrasado sí va mucho trabajo ajá ¿por qué fui mujer? dice Rosy fue el hacha la patación es que hoy sí hay trabajo para el que quiera para el que quiera ah sí dice para el que quiera sí pues no pues ahí sí que todo bien gracias a Dios y ya muy muy feliz ahí sí que muy feliz porque nos está dando la salud el aire hay incluso el día el sol todo miren ustedes qué hermosa se ve la naturaleza acá se ven los árboles todo y se escuchan los grillos también pero cuando no es tiempo de lluvia sí ya no se escucha grillos porque todos se van ¿ah? entonces no se escuchan los grillos no se escuchan los grillos entonces entonces ajá es más fuego y grande tira más llamas sí sí pues sacó lágrimas sacó lágrimas ¿qué fue llorando? estoy llorando ¿no llorando? hola Mari hola buenos días a todos eso ya listo si ves a buena hora sí ya era hora pero yo siento que no salgo de mi casa yo creo que son más de 300 hojas si no estoy mal que se están 300 cabales va se están realizando para para que haya suficientes tamalitos y disfrutar mejor caiga y no que haga falta sí es cierto porque a veces uno si hace poco se queda medio si no alcanza los tamales es vergüenza también sí mejor que caiga bastante y no que se avergüenza es mejor que sobre y no que falte mil veces ahí está hasta los hombres van a envolver hasta yo también ahí voy aquí aprendemos ah sí aquí todo se aprende conmigo de todo se aprende menos robar eso si no ahí si no le entramos a ver cómo sale sí pues ya estuvo ya más tarde ya son los que lo que salieron más es pañales que que las hojas van grandes que aquí salen dos ajá que sea cuadradito se va el tamalito pero que salga ah sí sí ves yo creo que ese cabal está alcanzando el tamal porque aquí estamos todos en la calle en la calle y la gente al escuchar este algún evento ya entran ah sí yo es que no aparte que es servicio muchos vienen al doctor ajá a cambio cuando él va y le ponemos disco muchos le huyen porque muchos toman y empiezan a pelear y algunos cargan pistola empiezan a hacer y empiezan a hacer el tiroteo y así ya ninguno va a estar el servicio entonces vamos a despedirnos así que gracias y nos vemos hasta la próxima gracias